Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Contrapunto Noticias, yo soy Itzabel González Y a nombre de la titular de este espacio, Alejandra Alcocer, le doy la más cordial bienvenida Vamos con la información, desafortunadamente no son buenas noticias ya que esta mañana avaliaron a un joven en la supermanzana 73 de Cancún Los responsables huyeron en un vehículo gris, vamos con César Guzmán que nos tiene más información Hola que tal amigos de Cancún Channel, nos encontramos en la región 73 En la manzana donde fue ejecutada una persona ayer alrededor de las 21 a 30 horas Donde el reporte entró al número de emergencias y que inmediatamente dieron las corporaciones policíacas Pues se aproximaron al lugar Vecinos o testigos del hecho refieren que una persona venía caminando sobre esta acera Y que unos sujetos en un vehículo gris descendieron y le encestaron tres disparos de arma de fuego Los balazos, uno fue de ellos en el abdomen, otro en la cabeza y otro en la parte de la cadera, en la parte de atrás Hasta el momento las autoridades declaran que está en calidad de desconocido De test morena, cabello ondulado Y que hasta el momento no se ha acercado ningún familiar a identificar el cuerpo Mientras que autoridades ministeriales se encuentran por la zona Dando un recorrido para realizar diferentes investigaciones Y así poder conocer la identidad del sujeto que fue asesinado la noche de ayer Ese es todo mi reporte, continuamos en el estudio Y bueno, en otra información le vamos a presentar una entrevista con Ignacio González Él es supervisor en turno del cuerpo de bomberos en Cancún Y hace recomendaciones para aquellos vacacionistas que en esta temporada dejarán su casa sola Amigos de Cancún Channel, muy buenos días Estamos aquí en la central de los bomberos en Benito Juárez Y me encuentro con Ignacio González que es supervisor de turno aquí en esta estación Y bueno, él nos va a hacer unas recomendaciones Así como temporada de verano mucha gente viene Ignacio, también hay mucha gente que sale Y hay recomendaciones especiales para todas esas personas que vayan a salir de Benito Juárez Así es Pues si van a viajar, van a permanecer varios días fuera de sus casas Lo más conveniente es que aseguren todo lo que tengan en sus techos Y pues desconecten todos los aparatos electrónicos que tengan en sus casas Así mismo cerrar la válvula de lo que es tanques o cilindros que tengan en sus casas ¿Qué tantos incidentes se llegan a registrar de gente que a lo mejor se le olvida tomar en cuenta Estas medidas de desconectar cables y cerrar tanques de gas? Bueno, en un dado caso que llegase a dejar sus aparatos conectados Muchas veces utilizamos un multicontacto que a la posta se va a sobrecalentar Y va a generar algún corto Pues si se dan casos Pues cuando salen de vacaciones No digamos en gran cantidad Pero si hay algunos casos que se pueden dar Ahorita me comentabas que por ejemplo para los periodos de vacaciones Como el que ya está por comenzar Pues no hay vacaciones para ustedes Válgase la redundancia Ni permisos, ¿no? Así es En lo que respecta al operativo Personal operativo de bomberos Se suspenden las vacaciones Por la temporada vacacional De los jóvenes De los diferentes Institutos educativos Ya una vez que ellos regresen a sus escuelas Pues ya las vacaciones para lo que es el personal operativo Pues se reanudan ¿Cuántos elementos son? En total el personal operativo son 90 elementos Que hay divididos en dos turnos de 24 horas cada turno Y aparte me comentas que hay voluntarios también, ¿no? Así es Tenemos algunos voluntarios que han estado apoyándonos Con su tiempo que les queda disponible dentro de sus posibilidades Y pues es de gran ayuda también para el cuerpo de bomberos Me comentabas algo importante que a lo mejor no sabíamos Tu servidor tampoco lo sabía o la gente lo desconoce Que esos voluntarios no están en contacto con el incidente Sino que están Obviamente para resguardar su integridad física Están, colaboran con ustedes en la parte de atrás Por así decirlo Dotándolos de alguna herramienta que necesitan Sí, ellos En el tiempo que tienen de voluntariado aquí en bomberos No se les permite entrar a lo que es el área caliente Ellos únicamente nos apoyan en lo que es Si requerimos alguna herramienta Algún tipo de cosas que nos sirvan para trabajar en el área caliente Ahí es donde ellos actúan Pero no se les permite estar dentro de dicha área Pues amigos, él es Ignacio González Supervisor en turno como les comentábamos al principio de la estación de bomberos Y bueno, tomen en cuenta estas recomendaciones Si es que salen de vacaciones de aquí de Cancún hacia algún otro lugar Ignacio, muchas gracias No, al contrario Muchas gracias a ustedes por permitirnos Pues ahora sí que hacerles este breve comentario Y recomendaciones a todo el público Gracias, continúen con la programación de Cancún Channel Y hablando de vacaciones Le comento que esta mañana se realizó una conferencia de prensa En el planetario de Cancún Para dar a conocer las actividades Por su tercer aniversario Y para las vacaciones precisamente de verano Amigos de Cancún Channel Nos encontramos desde el planetario Kayok Aquí en Cancún Están anunciando algunas actividades Que se van a llevar a cabo durante el verano Ya sea por supuesto por las vacaciones Y aparte por el primer aniversario de este planetario Vamos a escuchar un poco lo que nos están diciendo Los representantes de este lugar La parte clave de la puente Ha tratado de crear para todos los planetarios Para hacer este tipo de conferencias En los domos digitales Entonces pues la vamos a tener aquí Y bueno pues nosotros le pusimos multimedia sensorial Que es imaginar el universo en cinco movimientos Y va a ser el miércoles 20 y domingo 24 El costo va a ser de 85 pesos Y tiene una duración aproximada de una hora Una hora diez minutos más o menos Entonces bueno es algo que nosotros nos imaginamos también nada más Porque no lo hemos visto Pero creo que promete ser algo bastante agradable Divertido e interesante Y bueno educativo también Sí gracias Quedamos felices con mencionar el rally Tania Y el rally yo creo que es algo que puede causar mucha expectativa Mucho interés entre la juventud Y es el domingo 17 Nos platica sobre el rally por favor Sí claro que sí Laura El rally bueno El primer aniversario que tuvimos Hicimos un rally Fue todo un éxito Entonces decidimos este tercer aniversario Volver a hacerlo Y en este caso ya va a ser el domingo Va a ser un poco más temprano La cita es ocho y media Y va a integrar conocimiento con actividad física El chiste es que se lleven el conocimiento Como lo que hacemos aquí Divulgadores de ciencia Principalmente vamos a hablar mucho de ciencia También vamos a meter un poco de cultura Pero principalmente ciencia Y algo muy importante Es que el último día para inscribirse Es el 15 de julio, el viernes Porque el rally es el domingo 17 Ahora los equipos En esta ocasión van a ser Están conformados por cuatro personas Para que estén los menos parejos Tienen que ser dos niños y dos adultos Y... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, claro, sí Toda la lista será por todo el complejo Cada área del complejo Bueno, todo el complejo está involucrado Todos los... Trabajamos aquí, estamos involucrados Todas las áreas Gracias, Diana ¿Tenemos algunos patrocinadores ya confirmados, Tania? Sí ¿Quiénes son esos patrocinadores del rally? Por favor Bueno, tenemos ya Dos certificados de Day Pass Para el H10 Que está en Puerto Morelos Esos serían como los principales ¿Qué es el H10? El H10 es un hotel Todo incluido, por supuesto Un hotel de cinco estrellas Y... Bueno, es una cadena Bastante importante A nivel Internacional Así es como pudieron ver Es el tercer aniversario del Cayo Les vamos a dar más información en unos minutos No se vaya Y eso nos ayuda mucho Y gracias a ellos Y precisamente dentro de las actividades programadas en el planetario Están los sábados de ciencia Vamos a ver esta información Muchísima enseñanza Y además, también, como dices Se van a divertir, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que van a estar en vacaciones los chiquitines Es necesario como que tomar algo así La verdad es que se los recomiendo Son ocho talleres diferentes que se dan semana a semana Entonces no se repiten hasta los siguientes dos meses Están divertidísimos Se van a entretener muchísimo Y este puede ser un excelente puente Para todas estas nuevas generaciones En interesarse por la ciencia Claro, imagínate Pues muchísimas gracias No, gracias a ustedes por estar aquí Y muchas gracias por la invitación Y los esperamos aquí sábados de 12 a 1 Sabacince en el observatorio Perfecto Bueno, pues amigos de Cancún Channel and Radio Seguimos informándoles desde el Cayoc Y fíjese que durante julio Se podrán observar diferentes fenómenos astronómicos Un especialista en el tema nos habló al respecto Amigos de Cancún Channel Gracias por acompañarnos Seguimos en el Cayoc Ahora en este momento estoy con Tania Ella nos va a comentar acerca de observaciones astronómicas Platícame un poquito acerca de esto Sí, claro Aquí en Cayoc cada mes tenemos mínimo tres observaciones astronómicas Una siempre es a la Luna En fase de cuarto creciente Que es normalmente cuando se alcanza a ver más detalle de la Luna Y en esta ocasión tenemos dos estelares Dos diferentes Que serían al cúmulo de Hércules Es un cúmulo globular Un cúmulo de estrellas Y al planeta Saturno Que esos se van a dar durante julio, ¿verdad? Sí, todos son durante julio La Luna va a ser el 9 de julio De 8 a 10 El cúmulo de Hércules Y Saturno serían el viernes De 9 a 11 ¿De qué manera se puede involucrar A los niños como a los papás Para que vean estas situaciones Estos fenómenos astronómicos? Que vengan Bueno, la verdad Siempre tenemos desde chiquititos De hasta 4 o 5 años Que a veces nos hacen preguntas de adultos Hasta como dice mi compañero Emanuel Hasta adultos de probablemente 99 años Entonces, que nos visiten Es una experiencia única No es lo mismo ver una A lo mejor podemos ver los objetos un poco más pequeños Que a lo mejor veríamos, no sé Una foto del Hubble O de algún otro observatorio Pero no es lo mismo la diferencia O la experiencia de verlo con tus propios ojos Es única Y además siempre platicamos un poquito del objeto Y ahí pueden salir las preguntas O inquietudes que tengan Y es así como un poco de convivencia Y retroalimentación Exactamente, sí ¿Y cuáles son las horas idóneas para ver estos fenómenos? Es que en la noche me imagino Pero debe haber un momento grande Bueno, en realidad Siempre lo mejor es ver el objeto cuando está en el zenith Se dice Dependiendo qué objeto es Y en qué temporada está Va a estar en diferentes horarios en el zenith El zenith es el punto más elevado en el cielo Entonces Mientras más cerca esté ese punto Es mejor verlo Porque estamos más lejos de la contaminación lumínica Del horizonte Estamos en la parte más oscura del cielo Y tenemos menos atmósfera Por la que nuestra vista pasa Más bien la luz que llega a nosotros Pasa por menos atmósfera Entonces se ve con más detalle Perfecto Muchísimas gracias A ustedes Ya no saben si quieren involucrarse En el místico mundo del universo Vengan al observatorio Cayoc Ok, pues bueno Seguimos con más información Desde aquí Y bueno papás y mamás Ya saben qué van a hacer Con sus pequeños Durante más de un mes Que van a estar en vacaciones de verano Aprovechen los diferentes cursos Y talleres que habrá en Cancún La siguiente es una excelente opción Muchísimas gracias por continuar con nosotros Bueno, estamos a unos cuantos días De que los pequeñines salgan de vacaciones Y para eso hay muchas opciones de talleres Estoy con Samantha Delgado Que nos va a platicar Acerca de las actividades que hay para este verano ¿Cómo estás Samantha? Muy bien, gracias por estar aquí presente Bueno, vamos a tener a lo largo de este verano Diversas actividades Entre ellas son seis talleres Dos van a estar únicamente en la semana de aniversario Es importante recalcar esto Va a ser reloj solar Y caleidoscápate Que es elaborar un caleidoscopio Cuatro talleres van a estar durante todo el mes O durante todas las vacaciones de verano Que es mini planetario Construir tu universo Biodiversión Y me falta uno más Y rebotes Estos son cuando talleres Están dedicados a niños a partir de seis años Hasta adultos Y también tenemos otra actividad Que es muy interesante Y que ha reaccionado bastante bien Con la comunidad Quintana Rooense Que es la actividad de ciencia cinema En esta ocasión se va a proyectar Vamos a tener dos películas en el mes Va a ser una el 15 de julio Que es viernes Y el 29 de julio Que también es viernes Las películas a proyectar Se va a decidir Por medio de una dinámica Votación en Facebook Y bueno Estén al pendiente de esta publicación Y también en cuanto a horarios Y cuotas La verdad son muy accesibles Y los horarios son diversos Desde la A partir de las 12 Una Y luego tenemos también a las 2 Cuatro Cinco y seis ¿Qué cupo tienen para estos talleres? Son a partir Pueden ser dos personas Tomar el taller O una Hasta 15 máximo Sí claro Para poder captar Pues la atención De todos los niños Si excedemos Ya no vamos a tener tanta atención O no se van a poder llevar Algo del taller Van a divertirse aprendiendo Sí exacto El objetivo O la misión Que tenemos aquí en Cayoc Divulgar ciencia Pero de una manera entretenida Que los niños No crean que van a estar aquí Como en la escuela Sino que se van a divertir Perfecto Muchísimas gracias Por nada Pues ya lo escucharon Hay que poner a los chiquitines A hacer actividades En este verano Yo por el momento me despido Nos vemos en un rato Y bueno en otros temas Entrevistamos a Jesús Almaguer De la oficina de visitantes Y convenciones Habló de la fuerte competencia Que puede resultar Cuba Para Cancún Y propone trabajar En hacer circuitos turísticos Nos encontramos con Jesús Almaguer Salazar Eres director De la oficina de visitantes Y convenciones Aquí en Cancún Estamos en su oficina La cual está ubicada Aquí en el Cancún Center En pleno corazón De la zona hotelera Don Jesús Muy buenos días Gracias por recibirnos Pues estamos platicando Ahorita de este Pues sentir De muchos empresarios turísticos Y la gente en general De ese despertar de Cuba Me comentaba usted Que hay dos posturas Ahí importantes Sí, así es Hay dos posturas Una el por qué compartir Con nuestro mercado Con Cuba O con otro destino Y la otra Ya se ha hecho En el pasado De hecho El compartir Dependiendo De los mercados El compartir vuelos Hay antecedentes Desde Argentina De Brasil Y de Chile Que se hacían vuelos De los aeropuertos De las ciudades importantes Ya fuera Santiago Ezeiza Buenos Aires O Sao Paulo A Varadero Y Varadero A Cancún Y regresando Directamente A los destinos Perdón A los orígenes De los mercados De los mercados En este caso Yo creo que hay que analizar Primero En qué mercados Podemos hacer eso Qué mercados Dan para dos semanas En particular En esos mercados Lo hicimos con Cuba Y lo hicimos con Acapulco Y con Vallarta Teniendo como estancia Final Cancún Pero repito Es un tema De análisis También hay que Hay que analizar Y hay que Hay que Contemplar Que Cuba Pues pasa a ser competencia Ahora Sobre todo Nuestro principal mercado Que es Estados Unidos Y Canadá Con Canadá Ya tenemos tiempo Compitiendo Contra Cuba Tanto Canadá Como Europa Y Suramérica Hemos competido En esos mercados Pero Estados Unidos Es un mercado En el que Cuba no ha estado presente Y habrá que considerarlo ¿Ha habido acercamiento Ya con empresarios Cubanos Por parte de las autoridades De Quintana En lo que se refiere A nosotros No ha habido Ninguna instrucción Ni ha habido Ningún acercamiento Obviamente Nosotros vamos En función De lo que La hotelería Organizada Propone Y sugiere Para Los esfuerzos De aplicar Los esfuerzos De promoción Por iniciativa No vamos a compartir Fondos Ni esfuerzos De promoción Ni relaciones Con socios comerciales Hasta que El destino Lo permita O lo Consienta Esto de medio También no es cuestión De unos semanas Se va a llevar su tiempo ¿No don Jesús? Definitivamente Se va a llevar semanas Pero lo que estamos Viendo es que Están creciendo Muy rápido En cuanto a las Políticas De apertura De rutas La accesibilidad A Estados Unidos Van muy fuertes Van muy rápido Y eso No hay que perderlo De vista ¿Personalmente usted Con la trayectoria Que tiene Y los conocimientos De todo lo que es El ámbito turístico Personalmente ¿Cómo lo percibe A Cuba? ¿Competencia? ¿Como competencia? Como competencia Te repito En algunos mercados Puede ser aliado Por la oferta Multidestinos Pero son mercados Que se destacan Por tener Estancias prolongadas De vacaciones Dos semanas Te repito En el pasado Se hacía Una semana En Varadero O a lo mejor Cinco días En Varadero Y el resto De la estancia En Cancún O viceversa Pero Se busca Que estén Por lo menos Cinco noches Así es Así es Pues amigos Él es don Jesús Almaguer Salazar Director de la OVC En Cancún Y bueno Continúen con la Programación De Cancún Channel Y déjeme Le platico Que transportistas De la Supermanzana 66 Denuncian Abuso de autoridad Por parte De la Policía Federal Piden que la comisaria Edith Araceli Navarro Les dé la cara Hola que tal amigos De Cancún Channel Pues nos encontramos Aquí en Agencia de Viajes Pompo Aquí sobre La Rosa 4 Donde Tenemos Aquí De este lado A Francisca León Quien es la Encargada Propietaria Pues de La agencia Pompo Quien El día de ayer En la noche Elementos De la Policía Federal Detuvieron dos unidades En las cuales Venían con pasajeros Y pues lamentablemente Todos Los dos autobuses Con Con todos los pasajeros A bordo Se los llevaron Al corralón Y ahí Abandonaron El Pues a los pasajeros Sin darle una solución Y pues ella respondió Por los pasajeros Y realmente Ahorita la tenemos Para que nos explique Que fue lo que pasó El día de ayer Y Que es lo que pide Yo pido Que las unidades Me las devuelvan Porque incumplieron En los reglamentos Que debe de ser Yo siento que Para que me detuvieran Los autobuses Debieron haber Hecho la verificación Correcta De checar documentos Y en que estaba yo fallando Nosotros le entregamos Los documentos A los federales Y el cual No nos los quisieron Aceptar Nos dijeron Que lo que Meditaba Era corralón Inmediatamente Las unidades Las llevaron A la grúa Ahí nos las dejaron Ahí estaban esperando La gente El grupo ADO La gente La invitaron A que se subiera La gente No quiso subirse Porque le preguntaron Al conductor Que si a donde Los iba a llevar Y les dijo Que el ADO Y les dijo No Si vas al ADO Para qué Estamos aquí mismo En Cancún Ya no tengo necesidad Y las unidades Se retiraron Pero Nos dicen Que Que la federal Dijo Que nos detuvieron Por falta De licencia Ya comprobamos Que tenían licencia Tenían seguro Del viajero Yo renté El autobús Este Con un paquete De un grupo En la cual Nunca El autobús Se detuvo Para levantar Pasajes O bajar Pasajes Iba directo A Cárdenas En la cual Me los quitaron Yo Lo único Que yo le pido A la A la comandante Que me explique Cuál fue la razón Verdadera Para que lo detuvieran Hace 15 días Me detuvieron Igual dos unidades O sea Que solamente Es con la empresa Royby Cuando nosotros Somos un montón Y a nadie Detienen Solamente a nosotros Por qué lo hace Bueno amigos Y también tenemos Aquí con nosotros A pues Mario Moreno Durán Quien es también Transportista Y quien él Tiene muchos años De experiencia En este En este ramo Y nos platicaba Hace unos instantes Antes de entrar al aire Que este Él trabajó muchos años En ADO Y que Él pide también A las autoridades A las autoridades Que sean parejas En cuanto a los operativos Que estén realizando Ya que Pues Ahorita nos va a comentar Cuál es el motivo O en qué incurre También Una empresa muy grande Que también da servicio De transporte Señor Mario ¿Nos puede comentar? Sí, buenas tardes Atención Y muchas gracias Por este espacio Lo que pasa también Estamos de acuerdo No estamos peleados Con la autoridad Que se llevan a cabo Estos operativos Más como este Accidente Que por desgracia Le tocó a un compañero De nuestro gremio Porque sí Porque ¿A quién se le puede Decir un mal A nadie? Todos estamos expuestos Desde el momento Que derrotemos un carro Todos estamos expuestos A una falla mecánica O accidente No hay nada escrito Hasta que llegues A tu destino ADO Inclusive del año pasado No deben estar enterados De que ahí por Oaxaca En la sierra Con un autobús recién Nuevo Tuvo un percance Y hubo veintitantos muertos O sea No solo nos toca a nosotros Esto es parejo A quien le toque Es la suerte De estilo de Dios Vaya Entonces yo Yo a lo que voy Concretamente Si va a seguir Estos operativos Que sea parejo Que sea parejo Que le toque también Al grupo ADO En una ocasión Hace como diez años Hicieron un operativo Ahí en la salida de Xcaret En menos de media hora Solicitamos por medio De la presidencia En playa Y nos apoyaron Y se llevó un operativo En menos de media hora Se detuvieron Aproximadamente Como veinte autores De ADO Unos que porque No tenían tareta Otros con seguros vencidos O sea no También la ADO Anda chueco Yo estuve Trabajé en el grupo ADO Ocho años Fui conductor allá Y yo sé Cómo andan las líneas Todas las marcas Quitan y ponen Ahorita El cambio de razón social O sea todo También hay parte chueca De ADO Que sea parejo Bueno amigos De Cancún Channel Pues ya tenemos La declaración De lo que pasó ayer Este Alrededor de las siete De la noche Y continuamos Y regresamos al estudio Y en este tenor Hace unas horas Entrevistamos A Nicolás Castillo Delegado de la Secretaría De la Dirección De Comunicaciones Y Transportes En la zona norte Quien habló De algunas dificultades Que se han suscitado Con el transporte En Cancún Hola que tal amigos De Cancún Channel Nos encontramos aquí Con el delegado De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes En la zona norte Sintra Nicolás Castillo Quien nos Comentará un poco Acerca De El hecho Que ocurrió ayer Con dos camiones Que Tuvieron Pues El lamentable Hecho De circular Al corralón Más bien Que los metió Al corralón La Policía Federal Nos va a dar Su opinión Sobre Cómo es El proceder De la autoridad Y entre otros Casos más Que Vamos a estar Tocando En torno También A Pues a esos Autobuses De segunda mano Que les llaman Don Nico ¿Nos podría explicar Cómo estaría Claro que sí Con mucho gusto Sobre Opinar Sobre qué Específicamente Sobre El actuar De la Policía Federal En haberse llevado Al corralón Con todo Y ocupantes Al corralón Bueno Pues como Comentaba yo Hace rato Mira Realmente Nosotros Hacemos operativos Similares En zona hotelera Por los vehículos Con placas federales Que prestan Un servicio Y no tienen Una orden De servicio Nosotros Lo detectamos Invitamos A que se lleven Al usuario En otro tipo De vehículo Que tengan Pues hoy sí Póliza de seguro Orden de servicio Y todo lo que conlleva Y les decimos Y el usuario Pues ya pagó Y no se quiere No se quiere Bajar del vehículo Y bueno Y pues sí Bueno Pues lo sentimos mucho Tampoco nos vamos a quedar Todo el día Con una unidad Cuando hay más quejas De vehículos Similares Y en el caso De la federal El camión Siento que actuó Debidamente O correctamente En el sentido De que bueno Si te paran El camión Y fíjate Que yo lo veo Hasta contraproducente Para los usuarios Porque si no paran Se cubren Los requisitos De seguridad Como es contar Con póliza Seguro Licencia vigente Y las condiciones Que tiene el vehículo La SCT federal Porque no somos Dirección de comunicaciones Y transportes Lo que reorige a ellos Que son placas federales Es la SCT federal Entonces Si ellos No cubren Esos requisitos El pasaje Ya pagó Y quiere que se le dé El servicio Le dicen Es que el vehículo Se va a ir al corralón Pues nos vamos Al corralón Y la gente Sin No vale comparar Pero en la URBAN Paramos la URBAN Por sobrecupo Y la gente Nos agrede Porque Yo necesito llegar A mi trabajo Ustedes tienen Vehículo particular Pero nosotros no Y en lugar De agradecernos Que estemos Vigilando el sobrecupo Nos agreden Verbalmente Y algunas veces Nos tiran a agredir Físicamente Porque estamos Haciendo nuestro trabajo Y bajamos a la gente Y lo llevamos Al corralón Si se niegan A bajarse Pues los trasladamos Al corralón Como están Porque ya no es Culpa de nosotros Y bueno Amigos de Cancún Channel Pues ha sido Una explicación Para que la gente Igual Entre en conciencia Y también Sepan que No es la autoridad Ni estatal Ni municipal La que Rige A esas unidades Que pues Comúnmente Se les llama Patitos Y que es la autoridad Federal Quien tiene Recae toda la responsabilidad Regresamos a cabina Y en otra información En el marco Del foro de vida artificial Se realizó Una entrevista Con Tom Frost Integrante del comité Organizador Señala que la presencia Y capacitación De estudiantes De todo el mundo Es vital Para dar continuidad A los trabajos En este sector Amigos de Cancún Channel Me encuentro con Tom Frost Y bueno Él es parte Del comité Organizador De este evento Estamos dándole continuidad En todas estas ponencias Que se han estado Llevando a cabo En este evento Que recordarán Que es la primera ocasión Que se hace en México Y Tom Pues gracias Por la entrevista ¿Cómo han estado Fluyendo las conferencias? Sí Muy bien Muchas gracias Ya estamos En el tercer día Del evento Hoy tenemos Un programa Muy interesante Particularmente Para los alumnos Yo creo que Un aspecto Muy importante De este evento Es que Los alumnos Nacionales También tienen Una oportunidad De interactuar Con investigadores De alto nivel Internacional Que están aquí También en México Por primera vez No solamente El Congreso Es aquí Pero toda la gente Que está asociada Con esta comunidad De investigación Está aquí Muchos de Por primera vez En México Y hoy en particular Tenemos una escuela De verano Para alumnos Organizado Por la Sociedad Internacional De Vida Artificial Para introducir Los temas De complejidad De sociedad De sistemas vivos Particularmente A la nueva generación De alumnos Que tienen un interés En investigar De una manera Interdisciplinar En donde No solamente Una disciplina Es el enfoque Pero más bien ¿Qué preguntas Tengo sobre El mundo? Sobre la realidad ¿Qué quiero saber? Y dado Una pregunta Interesante Ok Después voy a ver Cuál disciplina Me va a ayudar ¿Qué tan importante Es que jóvenes Interesados Estén preparando En este tema Porque Digo Hay muchas profesiones Pero indudablemente El medio ambiente Es benéfico O dañino Depende Como lo afectemos Para toda la raza humana Entonces ¿Qué tan importante Es que jóvenes Se estén queriendo Preocupar Como posibles Futuros investigadores? Sí Yo creo que Es muy importante Por eso Tengo todos Los alumnos De mi grupo De la UNAM En la Ciudad de México Aquí conmigo Aún Del nivel De licenciatura Porque Yo creo que Es muy importante Empezar temprano Meterse En estas Complejidades En estos temas Porque Si esperamos Hasta el final De su formación Ya es muy difícil Empezar De meterse En otras disciplinas Y pensar Un poco En esa manera Interdisciplinaria Una manera Que es necesaria Para abordar Problemas Globales Como el cambio Climático Y bueno Específicamente ¿Tú en qué área Te especializas En las clases Que das a tus alumnos? Bueno Estamos en un departamento De ciencia De computación Y eso es importante Porque hoy en día Mucha ciencia Es basada En modelos Computacionales Entonces Estamos en un departamento En donde aprendemos Cómo usar Computadores Como herramientas Para estudiar Varios temas Pueden ser problemas En biología Pueden ser temas En sistemas sociales Pero la base Es crear modelos Crear simulaciones Y comprobar Diferentes hipótesis Con base En estos modelos ¿Cuántos alumnos trajiste? Somos seis Ok Son pocos Pero digo Es un inicio Como lo comentas Ahorita De gente Que se tiene que Son solamente Mi alumnos personal Por supuesto Los profesores Los otros profesores También traen sus alumnos También tenemos Alumnos de otros países De Latinoamérica De Colombia Tenemos aquí Voluntarios de Argentina Hay personas de Chile Entonces Es una comunidad Internacional Sí Tom Muchas gracias Muy amable Muchas gracias Bueno pues continúen Con la programación De Cancún Channel Y nosotros seguiremos Aquí también En este importante Foro de Vida Artificial En este evento También pudimos platicar Con Kent Reinaldo Profesor de Arte E investigador Que nos habló Acerca del gas metano Como contaminante Del ambiente Este art que You are exhibiendo Here It's about What he understand That it's about The care Of the Environment Environmental care Yes Yes It's a piece It's a piece about Global warming And it's a piece About the influences Of certain gases Methane In particular And its relationship To global warming And many people Think that driving Their cars Is very bad For the environment But in fact Something that's Much worse For the environment Is methane That is produced By certain animals Like cows And pigs And things like that Que si Que trata El cuidado En el ambiente En general Del calentamiento global Bueno No en general Más específicamente Del calentamiento global Y principalmente Los gases Que tanto influyen Los gases En el calentamiento global Que muchas personas Creen que Manejar Sus automóviles Es malo Para el medio ambiente Sin embargo Algo que es Peor Para el medio ambiente Es el metano El gas metano Que producen Ciertos animales Como las vacas O otro tipo de ganado Y en ese tema ¿Cómo estamos En cuanto a Afectación ambiental? How much Is the Afected level If you Can Have a scale About that? Well they say That almost One third Of all CO2 output Are actually From animals From cows And pigs And sheep And just When we take Some moist garbage From our plate And we put it In the garbage Instead of To put it In the soil Where it will Be reprocessed Will produce About 13% Of those gases So it's Very damaging To the environment Ok Que aproximadamente Un tercio Del CO2 Que se produce O De la contaminación Es producido Por este tipo De animales Que otra cosa Que influye Mucho Es que nosotros Generalmente Muchos desechos Lo ponemos Todo con la basura En vez de dejarlo En el suelo De separarlo Donde se podría Reprocesar Bueno Esa es parte De una obra Pero con un fin También ambiental Tengo entendido Que estaban Platicando Con un amigo Anteriormente Que conectan Para medir Precisamente Como están Los niveles De gas invernadero Si es así El parte del proyecto This is an art But he understands That you are Connected With somebody To Take a measure Of the levels Of the gases Yes This is a series Of five robots And the robots Themselves Are Sort of a mix Of both Bacterial forms And human hair At the bottom And what is happening Is projections Of video Of environmental Calamities Environmental damage From too much rain And things like that Are being projected Onto the forms Along with Animals That are going Extinct And also The voices Of animals And the voices Of machines To sort of show How human activity Is very much A part also Of global warming Ok Que esta exposición Contiene cinco robots Que están hechos Principalmente Con cabello humano Al final Y que En estas proyecciones Se muestran Diferentes actividades Humanas Diferentes catástrofes Naturales Con muchas lluvias Erupciones volcánicas Y que El objetivo Es Estas imágenes Combinado Con los sonidos De maquinaria Con sonidos De animales De actividades Humanas Den a entender A las personas Que ven la exposición Que la actividad Humana Es solamente Una parte Que contribuye Al calentamiento Global And one more thing The work itself Is connected To weather stations So right now The color And the movement And the sound Is being influenced By the wind Direction And the speed Of the wind In Cancun Ok Que estos robots Están conectados A un sistema Climático Y que el sonido Que produce En el movimiento Que se ve aquí Las imágenes Vienen afectados Precisamente Del clima Aquí en la ciudad Muy interesante Pues thank you Very much Ken Thank you Very much Yes Thank you Beautiful Beautiful City Thank you Gracias Muy amable Pues bueno Amigos de Cancun Channel Gracias por la traducción Y bueno Continúen con la programación De Cancun Channel Y seguiremos aquí En este importante foro Hoy en el mundo Con Sergio Maste Y bueno Ya está con nosotros Nuestro querido Sergio Maste ¿Cómo estás? Hola Isabel Un gusto estar contigo Igualmente Platícanos ¿Qué vamos a ver En el portal de Contrapunto? Fíjate que en este día La GECRO A través de la dirección De partidos políticos Envió sendas cartas A los actores políticos Que tuvieron que ver El pasado 5 de julio Ya deben quitarse Toda la propaganda política En la ciudad Y tú y yo Y la ciudadanía He visto que aún no se hace Efectivamente Entonces hoy La presidenta El GECRO Manda A través de una entrevista Da a conocer ¿Qué seguirá? Si no cumplen Con bajar La propaganda Escuchemos el siguiente video Si efectivamente Una vez que ha concluido El plazo Para el retiro El plazo que establece La ley electoral Para el retiro De la propaganda Que inició a partir Del día siguiente De la jornada electoral Y se dan hasta 30 días Este Instituto Electoral De Quintana Roo A través de la dirección De partidos políticos Solicitará un informe A cada uno De los partidos políticos Para que nos establezcan Cuáles fueron Los procedimientos Que ellos hicieron Para el retiro De dicha propaganda Una vez que se tenga Ese informe Ya el Consejo General Deberá pronunciarse Al respecto Es decir Deberá tomar Las medidas atinentes En el caso De aquellos partidos políticos Que no informen Que medidas siguieron O bien que siga Colocada la propaganda Este retiro De la propaganda Que en su caso Haría el Instituto Electoral De Quintana Roo Como lo establece La ley electoral Será con cargo A las administraciones De cada uno De los partidos políticos Que sean responsables Cuando hablamos De la propaganda Que haya sido colocada Ya sea en lugares públicos O en domicilios particulares Los partidos políticos Tienen la obligación De hacer el retiro De la misma Este informe ¿Cuántos días Se les da A los partidos políticos Para que lo presenten? Se les da Un término De tres días Y a partir De ese término De tres días Entonces el Consejo General Hace un análisis De estos informes Es decir Ellos nos van a Señalar Si han retirado O no la propaganda Y en su caso De ser procedente El Consejo General Emitirá el pronunciamiento Correspondiente Yo creo que varios partidos Van a tener que Pagar una buena multa ¿Verdad? Seguramente Que es lo que Es lo que comúnmente pasa Lo hemos visto En anteriores elecciones Que a los partidos políticos Ni fu ni fa Exacto No, pero los ciudadanos Son los que sí les puede Y los hemos entrevistado Y han dicho No es posible que haya Tanta basura Precisamente Y las promesas ¿Dónde están las promesas? Exactamente ¿Dónde están? En otra nota Que tenemos en el portal De contrapunto El caso de bullying El caso de bullying Parece ser Que las redes sociales Alimentaron ese Daño a los menores Hoy En redes sociales Estuvo circulando uno En el estado de Tlaxcala Donde se Bueno Vean ustedes Que es Este caso de bullying Tlaxcala 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 Carl accept Ayuri Y Tlaxcala Fíjate Sergio que estos temas si son indignantes, ya no sabes si las redes sociales ayudan a que se difundan estos casos O están impulsando a que los niños sigan haciendo bullying, ¿estás de acuerdo? Porque el hecho de estar grabando a un compañerito o compañerita que le están dando una buena moquetiza es tremendo Sí, porque el video es claro, hay una persona por supuesto que sube a las redes, pero hay dos que aparecen en el video Uno con su iPad y la otra con una cámara celular grabando los momentos que están golpeando a su compañera Sin que nadie intervenga, en lugar de ayudar se la pasan filmando Como pasa también en los adultos, si pasa un problema, dos peleadas, lo primero que hace uno es sacar la cámara Cuando debiera ser, separarlo, ¿no? Yo creo que eso, hemos cambiado mucho los valores en los últimos tiempos Definitivamente, oye, pero también definitivo, no tienen que tener ningún smartphone ni ningún tableta dentro del salón de clases ¿Estás de acuerdo también? No, solamente acordémonos que a partir de los últimos dos siglos escolares, los quinto años les desnegan Son los que tienen tabletas escolares, ¿no? Sí, pero para buen uso, no para eso No, para eso Ya incluso ya intervino la Comisión de Derechos Humanos y parece ser que a los niños involucrados en el video Van a ser llevados a pláticas de psicología y muy probablemente ser cambiados en escuelas Para que no vuelva a suceder este caso, ¿no? En otro caso, fíjate que aquí en Cancún continúa el programa de tránsito para que no aborden los vans que van llenos A raíz de la última tragedia que pasó y las autoridades se pusieron las pilas Y hasta el momento van 436 infracciones y 60 unidades han sido trasladadas al corralón Sin duda alguna, este es a beneficio de la ciudadanía, de los usuarios Ponen en orden a los vans porque muchas circulan sin que el chofer tenga su licencia Sin que la vans tenga sus papeles Y este programa, sin duda alguna, ha sido un acierto de las autoridades Esperemos que siga Pero es que siguen sin entender O sea, siguen sin entender cómo es posible que todavía haya multas al respecto Después de lo que pasó y ver los operativos de que no puedes tener más de la capacidad que tiene tu transporte Tu transporte, claro Pero esperemos que lo vayan quitando de peso a peso para que construyan mejores calles Claro Y por otro lado, fíjate que un taxista en Boston Un usuario se sube y empiezan a conducir Y de pronto el usuario le dice Se detente y se baja a saludar a un amigo en el parque Pero de pronto se le desaparece de vista al taxista Y el taxista dice Pues ya se fue y no me pagó Pero se da cuenta que en la parte de atrás había un maletín Y dice Oye, pues se le olvida este cuate Y sale a buscarlo y no lo encuentra Y abre la bolsa y encuentra 187 mil dólares Ay, Dios de mi vida Y lo que agarra esta persona Y lo lleva a la estación de policía Y dice Me encontré este dinero Era una persona de más de 70 años Era un señor Y el señor Honesto Honesto y todo Y la policía empieza a indagar quién era la persona Da con el paradero a esta persona Que era una herencia que había obtenido Le restan sus 187 mil dólares al señor Y en gratitud Le dan 100 dólares al taxista ¿Qué caso? Ay, no, qué cosas Pobrecito Oye, ni el trabajo de ir a dejar en la maleta Sí, imagínate Eso fue una burla Fue una burla Pobrecito Pero en fin No, pero qué casos así como me traes al portal Hombre, qué coraje Además, fíjate que las marchas en México Se siguen dando La Coordinadora Nacional de la Educación Siguen dando de qué hablar Siguen tapando calles y más en la Ciudad de México En solo una semana Los comercios han tenido una pérdida de 90 millones de pesos En solo una semana En nueve meses han tenido 2 mil millones de pesos en pérdidas Ya están preocupados No, pues es preocupante Porque se está perdiendo lana Claro Y las familias que viven Dependen de la economía que se genera en esos lugares Ya están preocupados Le dicen al gobierno Claro ¿Cuándo pones en órdenes? Claro Pues sí Dios de mi vida De verdad Que cada cosa que pasa en el mundo En México y en el mundo En nuestro Quintana Roo ¿Qué te digo? No se quede atrás No se quede atrás Amigos, esto y más podrán encontrar en Contra.noticias.com Síganos Síganos Y bueno, te invito a ver lo que es la información policíaca Con nuestro compañero José Pinto Esto es una noticia de última hora Estamos en el Cine ¿Qué tal? Estimados televidentes Esta es una cápsula informativa de los acontecimientos policíacos más relevantes del país y el mundo Acompáñenos En Cancún, una nueva ejecución a balazos alertó a vecinos de la avenida Miguel Hidalgo a la altura de la región 73 Cerca de las 10 de la noche del martes Cuando un hombre aún no identificado fue abatido de tres tiros Uno de ellos directo en la cabeza De acuerdo con vecinos del lugar La víctima de aproximadamente 25 años fue atacado cuando caminaba sobre la ruta 5 Cerca del encierro de Turicún Por un comando armado que circulaba a bordo de un vehículo jaguar color gris Con esta ejecución suman ya 24 casos en lo que va del año Y por supuesto, como de costumbre, los sicarios escaparon ante la escasa vigilancia policíaca En información nacional, Jorge Enrique González Nicolás, titular de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua Dijo que, de acuerdo con información de inteligencia militar El narcotraficante Rafael Caro Quintero, aliado con el cártel de los Beltrán Leiva Pretende llegar a la entidad para disputarse el control de Ciudad Juárez Por lo que se prevé un incremento de la violencia en esa entidad En las declaraciones que fueron difundidas por el diario de Juárez El fiscal detalló que Caro Quintero quiere operar en Chihuahua E incluso se presume que el cártel ya hizo presencia Por ello, se prevén operativos policíacos con el objetivo de blindar al Estado Ante la posible llegada del capo, donde se siembra principalmente amapola Rafael Caro Quintero fue liberado gracias a un amparo en 2013 Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio reversa a ese recurso jurídico Se ordenó su recaptura y desde entonces se encuentra prófugo En información internacional, un brote de gripe AH1N1 dejó 42 muertos Y 300 personas hospitalizadas en Panamá, según un portavoz gubernamental El vocero de la Comisión de Salud de Panamá, a cargo de la influenza, Néstor Sosa Dijo que en los últimos días se confirmaron tres defunciones causadas por el virus Incluyendo a un niño de ocho meses de una comarca indígena Según Sosa, cerca de 2.000 personas tuvieron que ser ingresadas en hospitales Por esta infección respiratoria aguda De las cuales 366 personas permanecen internadas De acuerdo con el médico y director de un centro de investigaciones de enfermedades tropicales en Panamá Desde el 22 de abril se han aplicado más de 1,6 millones de dosis de vacunas Contra la influenza en ese país Las autoridades panameñas comenzaron a monitorear el nuevo brote de H1N1 En mayo pasado, según Lourdes García, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá Para Contrapunto Noticias, José Pinto Gracias por continuar con nosotros Vamos a un corte, pero regresamos de inmediato con César López Contrapunto Noticias Las noticias que debe conocer de la mano de Alejandra Alcocer Lunes a viernes, 6pm y repetición 10 de la mañana A través de www.cancunchannel.tv O nuestra app disponible para iOS y Android Información inteligente La nueva era de la comunicación en la palma de tu mano Descarga la aplicación Cancún Channel Radio Donde te podrás informar de todo el acontecer político, de entretenimiento, deportivo y social En su amplio menú escucharás la música del momento gracias a la radio Y podrás disfrutar de los diversos programas de televisión en tiempo real Sé parte de la evolución tecnológica Cancún Channel Radio La nueva era de la comunicación Disponible en App Store y Google Play Be Smart Toda la información de nuestro estado, país y el mundo La encontrará en contrapuntonoticias.com Información inteligente Aún te falta lo mejor Tenemos contenido de primera calidad Cancún Channel De día y de noche 24 horas juntos Desbordando emociones Cancún Channel Radio La nueva era de la comunicación Contrapunto noticias El poder de la información inteligente Y al momento en que se desarrollan los hechos Cortes informativos Coberturas especiales Para llevar hasta ti las noticias Que forman parte de la historia de Quintana Roo Lo mejor de los deportes Con Aira Gámez Además de una variedad de programas De entretenimiento Cancún Channel Radio Mi querido y estimado César López ¿Qué nos tienes hoy de controversial Y de divertido en las redes sociales? Platícanos Hola Isabel ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por un espacio más aquí en el noticiero Este... Pues mira ¿Recuerdas que por ahí de los años 90 En el 95, 96 Cuando éramos pequeños Yo era una niña pero sí lo recuerdo perfectamente Así es, yo sé que sí Entonces en aquel tiempo Había un juguete llamado Furby Que era una pequeña como especie de Como entre ave, monstruo Tipo Gremlin Como una especie de Gremlin Un gran Gremlin Un guismo más que nada Bueno pues esta Este juguete pues bueno Que desapareció hace ya Casi una década Ha vuelto Ha vuelto remasterizado Y es que la compañía Que se dedicaba a la fabricación De esos juguetes Pues bueno Residió retraer O relanzar Una versión Pues más interactiva Del Furby Que bueno Trae muchos cambios Entre los cuales pues Primordialmente son Que ahora es Funciona a base de conectividad Trae una conectividad Bluetooth Ah no bueno En la que pues bueno Descargas una aplicación A tu teléfono celular A tu smartphone Y interactúas con el Juguete a través de ello ¿No? Puedes hacerlo Dándole de comer O puedes ver Como va al baño O puedes ver hasta Como pone un huevo O sea estarlo checando Desde lejos Aunque no estés Con el juguete Este así Bueno no no Tienes que estar Cerca del juguete Porque es vía bluetooth Ah ok Entonces se conecta Con tu teléfono Este juguetito Entre otras De las mejoras Que tiene Pues bueno Es que Recordemos Que una de las Pues de las cosas Que más molestaba A los usuarios Era que el juguete No se apagaba Entonces toda la noche Estaba hablando Y hablando Y no se callaba Entonces Ahora trae una antifaz Que le pones Y desactiva las antenas Y los receptores De señal del juguete Y lo apaga por completo Y como que lo pones a dormir O sea como diciendo Vete a dormir un ratito Déjame descansar Déjame descansar Porque además me espantas En la noche Demasiado Así es Y bueno pues además Trae los ojos Ya no son tan espeluznantes Como eran Ahora va a reflejar Como mucho más sentimientos Porque los ojos son de LED Y pues va a reflejar Su estado de ánimo A través de ello ¿No? Bien interesante Súper de masterizado Qué bárbaro Así es El precio A pesar de que se hicieron Varias adecuaciones No es tan elevado Como se esperaba Va a costar Noventa y nueve dólares Aproximadamente mil quinientos pesos Para ser un juguete Tan completo digamos Y tener hasta Compatibilidad con teléfonos celulares Bueno no es tan caro Como podría ser Pues es más o menos O sea si hacemos Un equivalente de hace Unos cuantos años Es más o menos Lo que costaba Entonces Así es Y pues bueno Pues ahí está la opción Para aquellos que tengan Pequeños en casa Y que desean Traer de vuelta el furor Del Furby Pues ahí está ¿No? Yo me imagino que muchos Muchos de que en ese entonces Lo disfrutaron Van a decir Que fueron fanáticos De ese juguete Traiganlo de vuelta Traiganlo de vuelta Por supuesto Así es Entre otras cosas Un poquito más Como comentábamos Fuera del aire Más nerds Hoy salió Hoy se lanzó Pokémon Go Que es esta aplicación móvil De realidad aumentada Para teléfonos Android Y iPhones Y iPhones Lamentablemente No ha salido Para América Latina Solo está disponible Por el momento Para Nueva Zelanda Y Australia Sin embargo Pues estamos esperando Que lo puedan lanzar Ya a la brevedad Porque muchos de nosotros Estamos locos Por poderlo jugar Entre ellos tú Entre ellos yo En efecto Ya quiero La verdad es que sí Tengo ya muchas ganas De probar cómo funciona Pokémon Go Se trata de esto Tú tienes tu teléfono celular Y a base de realidad aumentada Tú apuntas tu celular Y la aplicación te invita A que salgas a la calle A caminar de manera normal Y vayas a encontrar Pokémones Que pueden estar en la calle En un edificio En todo esto Obviamente Tú no lo vas a ver Pero a través de tu teléfono Sí, claro Vas a estar viendo Vas a preguntar Tan interactivo según yo Así es Es totalmente Pues es realidad aumentada Claro A través del teléfono celular Vas a poder ver el Pokémon que quieres Y capturarlo otra vez Con tu Pokébola virtual Y demás Va a ser muy muy interesante Vamos a ver mucha gente Caminando con la pantalla Sí, claro Si de por sí, ¿no? Muchas personas en redes sociales Están así Yo me imagino con un juego Así es Entonces este Pues bueno Estamos los que somos como fanáticos De este tipo de cosas Estamos vueltos locos Recordemos que apenas Nintendo acaba de lanzar Una aplicación Que se llama Mi Tomo Que pues bueno También es una especie De red social Que hace preguntas Una especie como de Chismógrafo virtual Esto nos habla De cómo Nintendo Está verdaderamente volviendo Había estado Pues perdido Digamos Dentro de este mundillo Había estado Pues muy muy a la baja Nintendo Y esto Pues nos hace ver que Al parecer Nintendo Viene con todo este año Y quiere volver a A la preferencia De los Usuarios De 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 Había habido mucha competencia Para Nintendo ¿Estás de acuerdo? Así es Entonces obviamente Este En efecto había mucha La verdad es que Nintendo Se había quedado muy atrás En cuanto a la carrera digital Pero con este tipo De aplicaciones Que están lanzando Y al Decidirse ya por fin A lanzar aplicaciones móviles Al parecer están retomando Su posición en la carrera Muy bien Tienen que evolucionar Así es Ojalá que Pokémon GO Llegue pronto A no sé Nos quedan las manos En unos cuantos añitos No te preocupes No creo que tarde tanto Estamos esperando que En algunas semanas Tal vez algún par de meses ¿A creer que sea tan tan pronto? Sí, sí Ya lo libraron para Para una parte del mundo Para un segmento No deben tardar mucho Para librarlo para todo el mundo Porque genera más problemas Generaría inconformidad Claro, claro Y bueno En otras noticias Malas noticias para los Fanáticos de la serie Game of Thrones Ajá Resulta que Se va a retrasar El estreno De la séptima temporada De la serie Todos esperábamos Casi era para abril Del próximo año Sin embargo Eso no va a ser posible Por el clima Todo esto es porque Bueno, allá En donde graban la serie Pues ya es primavera Y las escenas Son invernales Invernales Entonces pues Tienen que esperar A que llegue de nuevo El invierno por allá Para poder desarrollar Pues la producción De estas escenas No tienen fe Fecha De regreso Y pues bueno Eso se suma A la mala noticia De que la siguiente temporada Solo va a tener Siete episodios Y no diez Como estamos acostumbrados A tener Y que ya nada más Quedan dos temporadas Por ver Entonces Pues sí Estamos impacientes Ya por ver La siguiente temporada De Game of Thrones Pero pues al parecer Va a tardar mucho más De lo que se esperaba Lamentable Para personas como tú Que son fanáticos De todos estos juegos Aplicaciones Y temporadas Bueno Definitivamente Muy mala noticia Sobre todo Ya son dos en el día Lo de Pokémon Que no está aquí Y lo de Game of Thrones Que tarda casi un año más Pues bueno Ni hablar Así pasa Tienes que superarlo Querido Así es Oye recuérdalo En las redes sociales Claro que sí Nos pueden encontrar En Twitter Como arroba Contra punto N Y arroba Con Kun Guión bajo channel En Facebook Estamos como Contra punto noticias Y Can Kun channel Y en Instagram Nos encuentran como Contra punto punto noticias Perfecto Muchísimas gracias César ¿Qué les parece Si vamos a la información Deportiva con Naira Gámez? Información deportiva Con Naira Gámez Hola ¿Cómo están? Soy Naira Gámez Y esta es la información Deportiva del día de hoy Portugal gana 2 a 0 A la selección de Gales Así se convierte En el primer finalista De la Eurocopa 2016 Y ahora espera rival Entre Alemania y Francia El antero argentino Lionel Messi Y su padre Jorge Fueron condenados A 21 meses de cárcel Por fraude fiscal En España Difícilmente Llegarán a prisión Por ser una pena De menos de dos años Además Tienen una multa De 3.7 millones De euros Entre ambos Messi Aseguró Que él solo Se dedicaba A jugar fútbol Ignorando por completo Cómo se gestionaba Su dinero La selección mexicana De básquetbol No pudo ante Grecia Con el cual quedó 70-86 Con este resultado México finalizó La fase de grupos En el segundo lugar Del sector A El siguiente encuentro Será con el anfitrión Italia Líder del grupo V Para Contrapunto Noticias Naira Gámez Ha llegado el momento De despedirnos Muchísimas gracias Por acompañarnos En Contrapunto Noticias Nos vemos mañana A la misma hora Siga con la programación De Cancún Channel Música Música Música